Pobre chica, la que tiene que servir Más va, viera, que si llegase a morir Porque si es que no sabe por las mañanas brujulear Aunque mil años miran su panadera es el espintal Cuando yo vine aquí, lo primero que te lo aprendí Fui a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a nacer Ir uniendo en estas cosas, aunque a frío prosperar Consulté con mi conciencia y al punto me dijo Aprendí a cizar, aprendí a cizar, aprendí a cizar Salida malosa que a cabo de un año Tenía seis trajes de seda y sartén Para los gestores discurran un poco Dios sabe por qué no se lo podamos de un desafío Para los gestores discurran un poco Y me daban tres duros para gastar Y de sesenta reales gastaba treinta un poco más Y los que me guardaban me lo guardaban un militar Yo no sé cómo fue que un domingo después de comer Yo no sé qué pasó que mi mamá la calle me echó Pero al darme señalentó la cartilla de alparme Me decida por lo bajo te espero en la eslava Tomando café, tomando café, tomando café Después de este noce servía un jodicario Servía una señora que andaba muy mal Me vine a esta casa Y allí estoy al pelo Pues me toca bueno, me gusta esta lera Y que sale el rojo Y por ti te va Y allí estoy al pelo Y allí estoy al pelo ¡Gracias!